Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este McLaren 720S que también se viste con los colores de la petrolera estadounidense Gulf Oil gracias a MCO y bueno, al igual que ocurrirá con su modelo hermano de Fórmula 1 para esta nueva versión 2021 del Gran Premio Mónaco, McLaren celebra su vinculación junto con Gulf Oil con este ejemplar del 720S con decoración especial hecho por su filial más exclusiva y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, hace ya hace casi un año que tanto Gulf Oil como McLaren anunciaron el inicio de una asociación que suponía el regreso de la famosa compañía petrolera estadounidense al mundo de las carreras y es que los colores los colores celeste y naranja de Gulf son sinónimo de alguna de las decoraciones más legendarias de la historia del deporte motor mundial. De hecho, ya estuvo presente en la compañía automotriz de walking con su modelo F1 GTR Elemanse en los años 1990. Ahora, fruto de este nuevo acuerdo, esa misma decoración volverá en esta ocasión para decorar al McLaren a la máquina de Fórmula 1 MSL 35 de esta temporada 2021 para esta nueva versión 2021, el Gran Premio Mónaco. Y bueno, sin embargo, parece que esta iniciativa no se quedará en una decoración especial para correr en la competencia más histórica y especial del año en la Fórmula 1, sino que también estos colores van a llegar a alguna de sus máquinas de ciudad de la mano de su filial MCO, o sea, McLaren Special Operations. Bueno, es el caso de este nuevo 720S de edición limitada, que al igual que su familiar monoplaza, luce también los colores de Gulf, eso quiere decir una decoración que ya se vio por primera vez en el anuncio entre Gulf y McLaren en julio del año 2020, es decir, hace ya casi un año, pero que ahora se podrá también disfrutar, pero que ahora también podrán disfrutar sus clientes que se contacten con la división más exclusiva McLaren. Bueno, no obstante, la decoración especial es mucho más completa de lo que parece, ya que más allá de la habitual franja naranja central sobre un fondo de color azul claro y el logotipo oficial de Gulf, existen otros pequeños detalles tanto dentro como fuera, como unas pinzas de freno de color naranja, un color que también está presente en la sección interior con cinturones de seguridad y costuras que combinan el azul y el naranja, a juego con el logotipo oficial de esta marca de combustibles y lubricantes automotrices presentes en los reposacabezas de los asientos o el umbral de las puertas. Aparte de eso, el volante también posee una franja central a juego con el exterior, aparte de toques de color azul con fibra y fibra carbono. Según dice la marca automotriz McLaren, la librea está completamente pintada a mano para lo cual solamente se necesitaron 20 días de trabajo para que estuviera lista. Se sabe que habrá un número limitado se sabe que habrá un número limitado de ejemplares que se van a ofrecer aunque no se revelaron cuál fue la cantidad concreta y bueno, este proyecto es una demostración de las posibilidades que ofrece McLaren Special Operations a sus clientes y replica, de hecho, otros ejemplos recientes de máquinas de la marca McLaren con la de decoración Golf así como los modelos Elva, Sena GTR, 675 LP o... no, LT, eso quiere decir, o el modelo P1. De hecho, MCO podría llegar a ofrecer toda una gama de alternativas a nivel de pintura y acabado diferentes en torno a la temática de la petrolera Golf o sea, Golf, y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.